¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de jubilados, aumento de junio y poder adquisitivo. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. En junio cuando se aplique por segunda vez el cálculo de movilidad jubilatoria establecido por la ley 27609 que el congreso aprobó a fines de diciembre pasado, los jubilados volverán a perder respecto de la inflación que en el primer trimestre del año acumuló una suba del 13% y parece encaminarse hacia un aumento similar en el segundo cuarto del año. En marzo cuando se aplicó por primera vez la nueva ley el aumento fue del 8,07% contra el 11,33% que había sido la inflación entre octubre y diciembre de 2020. De ahí que para atenuar la pérdida el gobierno dispuso el pago de dos bonos de 1.500 pesos en abril y mayo para quienes cobraban hasta 30.856 pesos. Pero esos bonos no se contarán para el cálculo del próximo ajuste. La jubilación mínima con el aumento de junio pasaría del nivel actual de 20.572 pesos a 23.165 pesos para el trimestre junio-agosto y la máxima de 138.423 pesos a 155.878 mientras que la AUHS se elevaría de 4.016 a 4.522 pesos. En cualquier caso, sin embargo, a lo largo del tiempo el poder adquisitivo de las jubilaciones dibuja una suerte de serrucho. Los aumentos son trimestrales pero la inflación se registra mes a mes. El índice de nivel de vida de los trabajadores acumuló en el primer trimestre una pérdida del 8,5% respecto de igual periodo del año anterior. Mientras un trabajador argentino recibe un promedio, una remuneración equivalente a 460 dólares al tipo de cambio oficial, en Chile percibe 649 dólares y en Uruguay 599 dólares. Y si el cálculo se hace tomando el valor del dólar contado con liquidación, el salario promedio argentino se reduce a 265 dólares, 60% menos que el chileno y 44% inferior al uruguayo. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.